Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Diego, pero este es un nuevo avance de lo que veremos de este próximo capítulo de Tierra Amarga. Podemos ver que Fikre, después de la terrible conversación que tuvo con su tío, donde éste le pedía que dejara a un lado la terrible venganza que tiene en contra de los Yamam, vemos que va a la casa de Umid, allí se refugia y toma alcohol y deja claro que si él fuera el sobrino realmente de Ali, él dejaría a un lado la venganza, pero es hijo de Anand Yaman, por lo tanto le corre por sus sangres, las venas, la sangre de los Yamam y quiere venganza, quiere realmente poder vengar cada acto cruel que tuvieron hacia su madre, especialmente el del padre de Emir. En la mañana vemos que se da cuenta Zuleya y Zeta la publicación de la carta que hizo Emir en el periódico, al igual que Ali Ramé se da cuenta de lo que hizo Emir y realmente no apoyan esto. Fikre ha leído esta carta y ha desesperado por salir a enfrentar a Emir, pero lo que vemos es que en ese momento su tío lo detiene y le pide que por favor no haga una locura de enfrentarse, podrían ambos terminar haciéndose mucho daño. Lo que vemos es que en ese momento Fikre lo único que quiere es venganza, pero Ali trata de calmarlo, allí también podemos ver que Umid está desesperada por querer tener una conversación o comunicarse con Emir, pero lo que vemos es que no ha podido contactarlo, mientras que Muyan llega a su oficina y allí vemos que ella le dice que la envidia muchísimo, ¿por qué? Porque ella siente que realmente Muyan es amada, tanto por Fikre como ella lo ama a él. Lo que vemos es que Umid siente por esto dolor, vemos que en la calle se consigue Umid a Admir y este le recuerda que tienen un viaje programado para el fin de semana para que pasen tiempo a solas. Vemos que Zuleya está tratando de buscar la forma de poder identificar si lo que se está hablando sobre el hijo que ha tenido Anand Yaman por fuera de su familia es cierto, han dado con información sobre un sirviente que estuvo en la casa cuando Anand Yaman, por lo tanto lo que vemos es que Zuleya va a tomar un viaje justo en el momento en que Demir se va a ir de viaje con Umid. Mientras tanto vemos que Fikre le pide a Muyan que salgan de casa a tomar un poco de aire, donde Muyan le recuerda a él la promesa que le hizo en el hotel, donde no la dejaría sola y una vez que llegaron de Estambul, éste desapareció. Lo que vemos es que ella le pregunta sobre sus sentimientos y Fikre le confiesa el profundo amor que siente hacia ella, pero realmente también la desilusiona al decirle que no la puede amar ni darle la tranquilidad que ella quiere, por lo tanto éste hace a un lado sus sentimientos para poder ir a cumplir su venganza. Vemos que en la mañana siguiente todos se despiden para tomar su camino, Demir va y busca a Umid y la lleva a una casa de campo que tienen, mientras que Zuleya y Zeta estaban buscando información sobre aquel sirviente, su esposa confesó haber visto a una mujer y a un niño pequeño haber sido sacados de la casa porque Enan Yaman lo había ordenado. Umid habla con Demir y sabe perfectamente su posición y que debe estar a escondidas con Demir porque es un hombre casado y importante, pero lo que vemos es que ella aprovecha esta oportunidad para decirle a Demir que él nunca podrá ser feliz al lado de Zuleya debido a que ambos no se quieren y que están viviendo un matrimonio falso solamente por sus hijos. Demir, en vista de lo que le dice Umid, le deja claro que cuando regresen de este viaje le pedirá el divorcio. Así con esto finalizamos. Adiós.